¡Suscríbete! 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 Y guiamos las manhazé. Baruch ata Adonai. Dios de bendiciones. Eloheinu melech haolam. En todo estás presente. Nuestro protector. Baruch ata Adonai. Dios de bendiciones. Eloheinu melech haolam. En todo estás presente. Nuestro protector. Shehechianu. La vida no está. De aquí a mano. Y en nuestro anda. De aquí a mano. Las manhazé. Nos ha sostenido. Nos sostendrá. Shehechianu. La vida no está. De aquí a mano. Y en nuestro anda. De aquí a mano. Las manhazé. Y en nuestro anda. De aquí a mano. 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 Amén. 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 You're the Lion of Judah, the God of Israel Defender of Zion, the glory of your people The King of all the earth The King of all the earth You are Messiah, Yeshua HaMashiach Lion of Judah, the God of Israel Defender of Zion, the glory of your people The King of all the earth You're the King of all You're the King, you're the King Sean ustedes bienvenidos a su programa Senderos Antiguos Quería agradecerles por su apoyo la semana pasada Tuvimos muchos visitantes en nuestra página LaCasaDeLasNaciones.org Este trabajo está dedicado al Rey del Universo Para alcanzar a nuestros hermanos de habla hispana Y llevarles la Torah, la palabra de nuestro Señor, de nuestro Creador Las canciones que acabamos de escuchar venían a cargo de Jonathan Settel Sejegiano de su álbum Amen Esta canción es una hermosa oración de agradecimiento al Eterno Por permitirnos mirar el nuevo día Y la segunda canción se titula King of all earth De Carlos Perdomo Y su álbum Desert of my Days La cual habla de nuestro Salvador De nuestro Yeshua HaMashiach De cuanto añoramos su presencia Y como Él venció la muerte Y por eso lo llamamos Rey de la Tierra Sigamos nuestra programación Y una vez más Gracias por su apoyo ¡Gracias! 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 En primera de Samuel Capítulo 3 del 8 al 10 El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez Y él se levantó Fue a Elí y dijo Aquí estoy Hineini Pues me llamaste Entonces Elí comprendió Que el Señor estaba llamando al muchacho Y Elí dijo a Samuel Ve y acuéstate Y si él te llama Dirás Habla Señor Que tu siervo escucha Y Samuel Fue y se acostó En su aposento Entonces vino el Señor Y se detuvo Y llamó Como en las otras ocasiones Samuel Samuel Y Samuel respondió Habla Que tu siervo escucha En estos versículos Vemos como Samuel siempre estuvo atento al llamado La cita nos dice que Samuel dormía cuando el Señor lo llamó Pero el corazón Y los oídos de Samuel siempre estuvieron atentos al sonido de aquella voz De la misma manera Debemos estar atentos y preparados para cuando el Señor nos llame Estemos listos para sus propósitos Para lo que Él nos tenga predestinado Solo así podemos decirle Hineini Adonai Así como Philip Stanley canta en su tema Hineini Radio WTRC Y el programa de noticias del remanente Es una parte de la congregación mesiánica Beth Goin La congregación judío mesiánica Beth Goin Es un lugar donde judío y gentil se reúnen como un solo pueblo Como está escrito en el libro de los hechos Y está localizado en New Jersey a las puertas de New York Tenemos disponible en nuestra página de web Videos y audio de enseñanza judío mesiánica Si estás buscando un ministerio de enseñanza sólida Entonces has encontrado el lugar Si buscas enseñanza sin bases Este no es tu lugar Nuestras clases bíblicas de Torah mesiánica Son los martes de 7 a 9 y 30 pm Y los jueves por la noche De 7 a 9 pm Nos unimos en oración El servicio especial de Shabbat Sábado comienza a las 11 am Hora del Este Beth Goin Pensamiento y vida mesiánica Siguiendo al Mesías Yeshua Y sus discípulos judíos mesiánicos Radio Mesiánica WTRCRadio.com Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a escuchar El segmento de noticias de WTRC Con los últimos acontecimientos En Israel Traído para ustedes Por la congregación mesiánica Beth Goin Y su proyecto Benjamín Sean ustedes bienvenidos Al segmento de noticias Benjamín Noticias con sentido profético y humano Ahora vamos a las noticias Nos guste o no El estado de Palestina Está casi oficialmente en el mapa Un apoyo casi unánime A la propuesta de Abbas en la ONU Muestra que incluso Algunos de los más cercanos Aliados de Israel Culpan al gobierno de Netanyahu Por el estancamiento En el proceso de paz En la noche del jueves El mundo hizo mucho más Que un gesto simbólico Cuando se reconoció a Palestina Como un estado observador En la asamblea general de la ONU El mismo estatus Que el Vaticano apoyó Haciendo caso omiso A las advertencias de Israel Y Estados Unidos Que esa medida era prematura Y podría impedir La reanudación De las conversaciones de paz La gran mayoría de las naciones Envió un mensaje Inequívoco Es Jerusalén Queremos un estado palestino Y estamos cansados De su obstinación En evitarlo 75 años Después de que Las Naciones Unidas Decidieron dividir El mandato británico De Palestina En un estado judío Y un estado árabe Y casi 20 años Después De la firma De los acuerdos De Oslo Aunque muchos De los amigos De Israel Y sus aliados Se han cansado De lo que perciben Como una falta De iniciativa Y buenas intenciones Por parte del gobierno Cuando se trata Del futuro De esta región Si usted quiere Que nosotros Nos opongamos A la iniciativa De la autoridad palestina Del presidente Mahmoud Abbas Entonces Ofrezcanos algo Que se podamos decir Que sí Dijeron Los diplomáticos Occidentales Oficialmente El gobierno israelí Apoya Un estado palestino Israel está preparado Para vivir en paz Con un estado palestino Dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu Momentos antes De la votación En la asamblea general De la ONU Pero la paz Tiene que ser duradera La seguridad de Israel Debe ser protegida Los palestinos Deben primero Reconocer a Israel Como un estado judío Y como esto No se menciona En la resolución No podemos aceptarlo Dijo La única manera De alcanzar la paz Es a través De los acuerdos Que se alcancen Por las partes Directamente Y no a través De las resoluciones De la ONU Que ignoran por completo La seguridad vital De Israel Y de los intereses Nacionales La revolución solar De Israel Se enfoca En llevar luz Y paz A África El empresario Josef Abramowitz Quiere llevar Más energía solar A millones de personas Para un mundo En desarrollo Con todos sus beneficios Correspondientes El éxito Social de televisión Estadounidense Revolución Muestra cómo sería La vida después De un largo periodo Sin energía eléctrica El panorama No es el más deseable Pero usted no necesita Un programa de televisión Para imaginar Lo difícil Que es la vida Sin electricidad Todo lo que tiene que hacer Dice el experto En energía Es visitar África central Donde el 90% De la población Aún carece De este servicio básico Para que África Y otras partes Del tercer mundo Donde unos miles De millones De personas Viven sin electricidad La electricidad Es la clave Importante Para resolver Una multitud De problemas Dijo Abraham Es por eso Que estamos Anunciando Un nuevo proyecto Que ayudará Para llevar Electricidad solar A cientos de millones De personas En el tercer mundo Israel Con toda su tecnología Podría hacer Una gran diferencia En África Ayudando con el agua Y la agricultura Con las muchas innovaciones Y los avances Realizados Por las empresas Locales En estas áreas Pero la clave De todas ellas Es la electricidad Y con la energía Viene la paz Añadió En cierto sentido La electricidad solar Podría ser Un factor clave En la paz mundial Y nos sentimos Privilegiados De ser capaces De hacer esto En el nombre De Israel Y el pueblo judío Innovadora Terapia antiviral Puede eliminar Virus mortales Eres Libne CEO Y fundador De nanomedicinas Bicoy Y su equipo De 5 personas Han desarrollado Una nueva técnica Para combatir Las enfermedades virales Mientras que Todos los tratamientos Actuales Inhabilitan El virus Dentro de la célula Infectada Cuando ya es tarde Nosotros atacamos El virus Fuera de las células Humanas Dijo Libne La compañía Ha desactivado 97% De los virus Exprobados En placas De Petri Y en modelos De animales Utilizando cucarachas Las pruebas Clínicas En humanos Podrían comenzar En un espacio De 4 a 5 años Fue la predicción De Libne Una nueva prueba De cáncer De pulmón Está en las últimas Etapas de desarrollo Un acuerdo Entre la empresa Israelí BioView Y Oncomedics De California Están desarrollando Una nueva prueba No invasiva Que puede llegar A detectar El cáncer De pulmón En una etapa Temprana Y así Poder extender La vida Del paciente El promedio De vida De los pacientes Con cáncer De pulmón Es de 8 meses Porque Por lo general A este tipo De cáncer Se le detecta En una etapa Y avanzada Explicó El CEO De BioView Las pruebas Clínicas Han empezado En el centro Médico Suraski De Tel Aviv Y en dos hospitales De Estados Unidos Villa Mesiánica Está siendo demandada Legalmente Por supuesta Discriminación A los derechos Homosexuales Un fallo judicial Penalizando A la Villa Mesiánica Yad Asmona En Israel Ha dañado Gravemente La principal Fuente de ingresos De la comunidad Por negarse A oficiar Una celebración Lesbiana Pero esta situación También ha abierto La puerta Para hacer un testimonio Aún mayor En frente De la opinión Pública Israelí Fundada Por cristianos Sionistas Finlandeses En la década De los 60 Yad Asmona Es hoy Punto focal De movimiento Mesiánico Israelí Y es también El hogar De una hermosa Casa de huéspedes Salón de eventos Y un jardín Bíblico Que son frecuentados Por turistas Israelíes Es decir Era frecuentado Por visitantes Israelíes Hasta principios De este año Cuando el tribunal De Jerusalén Golpeó Severamente Esta villa Dándole Una multa De 80.000 Shekels En daños Entre comillas Después de que Una pareja De lesbianas Intentaron Hacer su celebración Y se les fue Negregado Tres años Atrás En ese momento Yad Asmona Explicó a la pareja Que la fe bíblica De la villa Les impedía Acoger Tal evento El tribunal De Jerusalén Decidió Que esto Equivalía Al hostigamiento Y discriminación Y la comunidad Homosexual De Israel No podía estar Más feliz Con esta decisión Pues para ellos Es una victoria En contra De los creyentes De la biblia Ya hemos recibido Muchas llamadas Telefónicas De grupos Y parejas Homosexuales Que dicen Que quieren Casarse Aquí Pero para Evitar Otro problema Legal Por ahora Simplemente No podemos Reservar Nada En absoluto En nuestra Casa de huéspedes Y centro de eventos Explicó Ronen Nuestro negocio Está sufriendo Mucho Estamos despidiendo Gente Y cortando Todos los gastos Posibles Pero este No es el final De la historia Al mismo tiempo Ronen Exclamó Dios Está a cargo De esto Desde la decisión De la corte Y la cobertura Negativa inicial De la prensa Que dio lugar Ronen Ha sido Invitada E entrevistada Por tres Periódicos Dos programas De radio Y un programa De televisión Matutino De noticias Muy popular En israel Y han recibido Muchas llamadas Telefónicas Que quieren saber Más acerca De la situación Preguntando Acerca de la fe Y ofreciendo Apoyo moral Esta nueva Ola de cobertura Positiva Ha permitido Que numerosas Oportunidades Para que Ronen Pueda dar Testimonio Directamente A los israelíes Y esto Comenzó A causa De un extenso Artículo En Macor Grishon El principal Periódico Religioso Israelí No hay poder En el mundo Capaz de separar Al pueblo judío De la tierra De israel Dice Netanyahu Los palestinos No tendrán Un verdadero estado Hasta que Oficialmente Se reconozca Israel Como un estado Judío Y el reconocimiento Esperado Por la asamblea General De la ONU De palestina Como un estado No miembro Solo impulsará La autodeterminación Palestina Aún más lejos El primer ministro Benjamín Netanyahu Advirtió el jueves La resolución De la ONU No va a cambiar Nada en absoluto No logrará Que exista Un estado Palestino Inmediatamente Dijo Netanyahu En una conferencia Para conmemorar El 35 aniversario De la histórica Visita Del presidente Egipcio Angwar Sadat A Jerusalén La mano De Israel Está extendida En busca De la paz Pero no habrá Un estado Palestino Sin el reconocimiento De Israel Como estado Judío Dijo el primer Ministro A la audiencia Presente Un estado Palestino Nunca será creado Sin una declaración Para poner Fila al conflicto Y el establecimiento De medidas De seguridad Para proteger Al estado De Israel Y sus ciudadanos No importa Cuantas manos Se levanten En la uno No hay poder En el mundo Capaz de separar Al pueblo judío De la tierra De Israel Concluyó Netanyahu Será reconstruida Sinagoga histórica En Jerusalén La sinagoga Tíferet Y Israel Que fue destruida Por el ejército Jordano En 1948 Dominará El horizonte De la ciudad La municipalidad De Jerusalén Anunció El miércoles Los planes Para reconstruir La histórica Sinagoga Tíferet Y Israel En Jerusalén La icónica Estructura De tres pisos Con cúpula Que una vez Dominó El horizonte Del pasaje Del barrio Judío Fue dedicada En 1872 Pero destruida Por el ejército Jordano Tras la captura De la vieja ciudad De Jerusalén Durante la guerra De la independencia En 1948 La sinagoga Se encuentra Actualmente En ruinas Y solo una pared Está de pie La reconstrucción Tardará tres años Y costará 50 millones De shekels Con la mayoría De los fondos Provinientes De donantes Privados Debido a su altura Cuando se complete La sinagoga Será la estructura Más alta De la ciudad Vieja De Jerusalén El municipio Ve una gran importancia En la preservación Y reconstrucción De los sitios Patrimoniales De Jerusalén La sinagoga Cuando cinco miembros De una misma familia Entre ellos Una bebé Que dormía Fueron asesinados En sus camas Por terroristas Palestinos Y en Gaza Se celebró Este heroico Acto terrorista Entregando dulces En Moshav Parado en frente De una atleta Entrenada En Krav Maga Un combate Cuerpo a cuerpo Desarrollado En Israel Ella utilizó Sus habilidades Para arrinconarlo Y encerrarlo En el baño Al mismo tiempo Llevó a sus hijos Pequeños En un lugar seguro Y una vez Que el terrorista Estaba encerrado Y a él Pidió ayuda Y cuando las fuerzas Del ejército Llegaron Vieron que el terrorista Se escapaba A través de la ventana Del baño Tras pedir al hombre Que se detuviera Y posteriormente Disparar al aire Las tropas Israelíes Tuvieron que abrir fuego E hirieron al intruso El honor La�� La まsea De la muerte Y encerrarlo El amor Y encerrarlo El amor De la muerte Cutér nome Et Enná Ave Enná De la muerte La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Acabamos de escuchar un tema en el lenguaje de Dios, el hebreo, y vino a cargo de Steve McConnell. El título de la canción es Ashrei Ha'am, de su álbum We Delight. Y ahora vamos a escuchar una canción que lleva por título Nos deleitamos en tu Shabbat, de Adam Ben Joshua, de su álbum Sim Ha. Y bueno, como dice la canción, debemos deleitarnos, celebrar y glorificar a nuestro Dios en su día preferido. Nos dice que nunca debemos olvidarnos de alabar a Dios, pero en Shabbat nuestras mentes y corazones deben estar enfocados únicamente en Él. Y también así, así lo dice Isaías, en Isaías 56, dice, Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el Shabbat sin profanarlo y se cuida de no hacerlo malo. De igual manera, en Isaías 56, versículo 6, también dice, Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Es así como vemos las promesas de nuestro Señor, de nuestro Adonai, si seguimos sus mandamientos como está en Éxodo 20. Y bueno, escuchemos este tema que viene con Adam Ben Joshua, nos deleitamos en tu Shabbat de su álbum Sinjar. Abú, malvieno, padre y rey, nos deleitamos en tu Shabbat. Con alabanzas venimos, Señor, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. En seis días creaste la tierra, Señor, nos deleitamos en tu Shabbat. Un día esculpiste para descansar, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nació Musa, sacaste de Abraham, nos deleitamos en tu Shabbat. Con alabanzas venimos, carneros supliste, librando a Itach, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Profetas anuncian que Mashiach vendrá, nos deleitamos en tu Shabbat. Pa' Israel, el Señor tú lo es, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. No descansaste a tu obra terminar, nos deleitamos en tu Shabbat. Podemos entrar por Yeshua y descansar, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos vistes de lino, alimento nos das, nos deleitamos en tu Shabbat. Cuanto necesito probes el oír, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Tu pueblo entrará en tu descanso al clamar, nos deleitamos en tu Shabbat. Baruch, abab, beshem Adonai, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. 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 The moon and the stars in the heavens That you have set in place Oh, 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 yeah Yeah, 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 wait How majestic is your name in all the earth Oh, yeah, 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 wait How majestic is your name in all the earth What is the man that you are mindful of him The son of man that you care for him Made him a little lower than the angels Crowned with glory and honor Crowned with glory and honor Oh, yeah, 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 wait How majestic is your name in all the earth Oh, yeah, 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 wait How majestic is your name in all the earth You gave him dominion over the works of your hand You put all things under his feet The beast of the field and the birds of the air And the fish of the sea Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La congregación mesiánica Beth Goin La congregación judío-mesiánica Beth Goin es un lugar donde judío y gentil se reúnen como un solo pueblo, como está escrito en el libro de los Hechos y está localizado en New Jersey a las puertas de New York. Tenemos disponible en nuestra página de web videos y audio de enseñanza judío-mesiánica. Si estás buscando un ministerio de enseñanza sólida, entonces has encontrado el lugar. Nuestras clases bíblicas de Torah mesiánica son los martes de 7 a 9 y 30 pm y los jueves por la noche de 7 a 9 pm nos unimos en oración. El servicio especial de Shabbat, sábado, comienza a las 11 am, hora del este. Beth Goin, pensamiento y vida mesiánica, siguiendo al Mesías Yeshua y sus discípulos judíos mesiánicos. Y estamos de vuelta en nuestra programación en WTRC Radio, el llamado al remanente de Beth Goin, la casa de las naciones. Si quieres más información acerca de esta gran congregación que se encuentra en Fairview, visítanos a la página de web que es Beth Goin.org o Beth Goin.org. Jerusalén, tierra sagrada. La prometida viejo refugio del sol Jerusalén, clara y dorada, muda resistes, siglo de guerra y dolor. Subiendo voy por el camino, pues el destino guía mis pasos a ti. Oigo el pesar de tus lamentos, mi tierra santa Jerusalén. Jerusalén, antiguo y joven, muda resistes, siglos de guerra y dolor. Jerusalén, con esperanza desde tus muros, canta un mensaje de amor. Trae la paz, trae la paz a los hermanos, sin diferencias de origen ni religión. Un universal, madre de todos, con fe te canto Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, sé que me escuchas, tus rojas vibran, lates con un corazón. Jerusalén, Jerusalén, rompe barreras, una a los pueblos, enseña un mundo mejor. Alta, inmortal, novia del cielo, hermosas brillas, con esa gracia especial. Recíbeme, soy peregrino, bíblica reina Jerusalén. Jerusalén, dueña del tiempo, babel sin torre, verdad y contradicción. Jerusalén, sabio imponente, mezcla tus lenguas en una sola oración. Desde el ayer, así en el futuro, tu brisa hereda, la voz de un eco ancestral. Es el cantar de un sueño eterno, bendita seas, Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, mi tierra santa, Jerusalén. Jerusalén, voy andando en el sendero añorado. Jerusalén, oro y fiedra contigo he soñado. Jerusalén, hoy testigo de tantas memorias. Jerusalén, a mis pies fiel revelas la historia. Jerusalén, sé que guardas con cero un tesoro. Jerusalén, el origen, principio de todo. Jerusalén, en la fe, por amor, por la vida. Mi tierra santa, Jerusalén. El tema que acabamos de escuchar venía a cargo de Jonathan Settel. Con su título, Jerusalén, tierra sagrada, de su álbum Amen. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido el completo agrado de todos ustedes. Y bueno, hemos llegado a la parte final de un programa más de Senderos Antiguos. Recuerda que si tienes sugerencias o comentarios, escríbenos a rabbiandrew.org Esto es r-a-b-b-i-a-n-d-r-e-w arroba betgoin.org b-e-t-h-g-o-y-m punto o-r-g Y no te olvides también de compartir nuestra página web y este show a tus amigos y familiares. Es nuestro trabajo ser la luz para los que necesitan. Y para despedirnos vamos a escuchar a Deborah Klein y Antonio. Kadosh Malkheinu de su álbum Que Gloria. Mil gracias. Que el Señor me los bendiga. Shalom. Kadosh Malkheinu Kadosh Malkheinu Hashem Oleh Aleinu Kadosh Malkheinu Kadosh Malkheinu Hashem Oleh Aleinu Que hay que temar Cuando Él es nuestra salvación Levante y brilla Su gloria está en ti Ay, despiértate Hija de Sido No te duermas Es hora de profesar Y alegra el corazón Ya viene tu salvación Manda nuevas canciones al Señor Kadosh Madosh Malkinu Kadosh Adonai, Elohim El Shudan Ay, santo, santo, santo Es el Señor poderoso 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 Es el Señor poderoso